Este estudio lo ha hecho la Fundación Española de Nutrición, entre cuyos objetivos se encuentra el estudio, conocimiento y mejora de la nutrición de los españoles. Por eso, cuando esta fundación, una fundación privada, se puso en contacto conmigo para ver la posibilidad de que permitiésemos que nuestros estudiantes entran a formar parte de este estudio, pues hemos colaborado con ellos de forma inmediata, en el sentido de permitir y contactar con nuestros decanos y directores de centros para que permitiesen que estas personas pudiesen entrar a hacer el estudio. Se tiene en este sentido que las facultades en las cuales se ha hecho entrevistas son las Facultades de Educación y Trabajo Social, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, Filosofía y Letras y la Facultad de Medio. Como es evidente, esto es un estudio que ha realizado una fundación privada, por tanto, digamos que desde el punto de vista de la presentación del estudio, es la fundación privada quien tiene que hacerlo. Un poco hablar de lo que es el estudio de hábitos alimentarios y estilos de vida de los universitarios españoles. Es un estudio que se ha hecho a nivel representativo por ciencias geográficas y luego teniendo en cuenta tanto edad, sexo, área de conocimiento de lo que son las universidades. Un poco las preguntas que se han realizado, la encuesta como tal ha incluido peso y talla de los universitarios de forma autodeclarada. Se ha hecho un estudio de la dieta a través de un recuerdo de 24 horas y un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, de los que daremos datos después. Además, ha hecho preguntas sobre el consumo de bebidas de los universitarios, en particular también de bebidas fermentadas. También algunas preguntas sobre lo que es actividad física, si realizan una actividad física, que todas las actividades físicas realizan. Y un cuestionario sobre estilos de vida, quiénes realizan la compra en el hogar, quiénes realizan la comida, cómo consideran sus hábitos alimentarios en comparación con el resto de universitarios de su misma edad, etc. En primer lugar, al tomar lo que es autodeclarado el peso y la talla, se ha calculado el índice de masa corporal, que es un índice que nosotros utilizamos en infusión, que es lo que es el peso partido dentro de la talla al cuadrado. Y hemos obtenido que un gran porcentaje de universitarios, aproximadamente casi un 75% presentan normo peso. Cuando hacemos una clasificación en relación a ese peso y esa talla que tienen los universitarios, un 72,9% ha presentado peso normal. Si vemos los extremos, tanto de peso insuficiente como de sobrepeso u obesidad, vemos que no por ello menos importante, hay que tener en cuenta que se ha obtenido un 20,6% de estos universitarios tienen un exceso de peso, destacando en particular los hombres. Mientras que si por otro lado vemos el peso insuficiente de los mismos, ha sido aproximadamente un 6,3%, destacando en las mujeres. Se les pregunta también sobre si están involucrados en la compra o en la elaboración de las comidas en la casa. Ya sabemos que hay múltiples programas o, digamos, avisos que se hacen en relación a alimentación, nutrición, programas de gastronomía. Vemos que solo uno de cada cuatro universitarios se encargan de lo que es la realización de la compra o la elaboración de la compra en lo que es el hogar. Digamos que en relación a las bebidas sin alcohol es aproximadamente un litro y medio, la media de consumo en estos universitarios. No es un dato muy malo, pero está siempre por debajo de lo que son las recomendaciones para este grupo de edad. Si continuamos con el consumo de leche y derivados, que es aproximadamente 450 gramos, es un alto consumo, superior incluso a la ingesta media de la población adulta española. Seguido a esto nos encontramos con el grupo de verduras, hortalizas y frutas, que es aproximadamente unos 700 gramos. No son datos malos, pero no son los óptimos para este caso. Por el contrario, en el caso de carnes y productos cárnicos vemos que el consumo es superior a las recomendaciones y si se compara esos 240 gramos con lo que es el conjunto de la población adulta española, es superior. En relación a los cereales y derivados, que en el campo, en el mundo de la nutrición, en esa pirámide de la alimentación que nosotros consideramos es un grupo de alimentos que debe ser base en nuestra alimentación, es decir, la energía debe provenir principalmente de este grupo, el consumo es bastante inferior a lo que son las recomendaciones. Por el contrario, en el caso de los pescados, hemos tenido unos datos de aproximadamente 120 gramos, superior a nuestras expectativas, además como media en la población suele ser aproximadamente unos 100 gramos. Y en este grupo de población, principalmente, ese consumo de pescado se ha hecho a través de conservas de atún en aceite. Y luego otro dato también superior, lo que son las ingestas recomendadas en relación a otro grupo de alimentos, es el caso de los precocinados, que ha sido superior a lo que se suele recomendar. Un poco con datos generales de lo que es el plato medio universitario. Vemos que la verdad no hay muchas variaciones con el resto de población. Se ve que hay una ingesta un poco superior a las recomendaciones en el caso de proteínas. En el caso de las grasas, las recomendaciones, que son entre un 30 y un 35%, pues en el caso de esta población se han tenido, se han obtenido en límite superior, aproximadamente un 36%, y en el caso de los hidratos de carbono, por el contrario, las recomendaciones, que son entre un 50 y un 60% de energía diaria, pues se ha obtenido aproximadamente un 37%. Todo este perfil calólico que acabamos de explicarles no se desvaría mucho en comparación con el resto de datos que se obtienen de otras poblaciones, incluso de la población adulta española en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!